El aplauso a Gracie Rendón ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te vi muy bien el movimiento de cada día Es que además ese movimiento suyo es como... Como se le doliera Es que viene como de las entrañas Viene de las entrañas Chicos déjenle hablar puta vida weón Compañerito Compañeros un culo weón Buenas, 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 buenas noches Tenía nervios de estar aquí ¿Por qué? No sé, como que no sé con qué me vas a salir Yo tampoco sé usted con qué me vas a salir Bien, estamos a paz, estamos a paz, vea Ok Es como toda chévere, toda dañera ¿Qué olor? Me han tocado invitados de invitados Pero esto ya estuvo Es que la vida nos ha cambiado Pero yo vengo del barrecito No sé, a ver, a ver, a ver Hablemos un poco de la pinta Dos segundos porque es Bogotá, ¿no? En Bogotá salen como pa' entierro Y eso es pa' piscina Realmente Sí, y el blazer de Mike, ¿qué? Pues es que no sabía qué ponerme Y dije, bueno, vamos a solucionar aquí Y eso que yo supuse que venía elegante Yo dije, voy para en The One Piece Tengo que estar a la altura Pero ya veo que la cagué con la percha ¿Con la percha? Con el outfit Con el outfit Ok, no, sí Yo digo, marica, es ñera Pero la presento en la casa La presento, vale huevo No, pues eso no tiene que ver nada Somos chéveres, sí o no todos Independientemente de donde seamos Del estrato que seamos Somos chéveres Ok, ok ¿Qué vamos a tomar para empezar esta interview? Pues ya no sé qué palo me vas a dar Por decirte que solo tomó Guaro No, ya he tenido mucha gente como tú Ah, bien, entonces Guarito Ahora palo te puedo dar Ah, sí me entiendo Pero el de, claro, claro Sí, o sea, o sea Guaro Relájate que esto es así Ok Fresca Ya me va bajando la revolución Mientras pasan los segundos Sales, ¿qué? Alterado con sus ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Eh, perdón El Guaro será para ti Inves Ah, los dos para ellos ¿Usted la quiere emborrachar? ¿Le quiere hacer la vuelta? ¿Usted me quiere emborrachar? Pues sabe qué Le tocó tomarse la mitad conmigo Si yo lo trajo hasta aquí No, no, no La mitad, la mitad No, yo me lo tomo contigo Me dan celos Están tan abusivos Uno con los empleados bebiendo ahora La mitad, pues Yo tomo de a poquito Esto es mucho para mí Pero al menos La mitad puede ser Ok Va, salud compañero Gracias por el espacio No, fondo, fondo No, no soy capaz No soy capaz No soy capaz Yo tampoco soy capaz Se lo juro No me da Fondo y hondo ¿Por qué le hacen esto a uno? No veo no, vea No, la mitad Tranquilos que Vea, no vea Ey, 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 ey Cálmese, weón O le embuto la botella No, la mitad Sí, porque estamos empezando el programa Epa, dejemos que evolucione Paso a paso, poco a poco Me gusta como Compañero, vea Compañero, eso fue muy horrible Eso sonó muy ¿Sí? Sí, sonó muy Compañero de lucha Eso sonó muy Compañero Usa levantar las armas Me huasqué O sea ¿Listo? Cheers Compañerita Compañero Primera vez Está sabroso Está rico Está bueno O sea Tú le encuentras cuerpo a esto Le encuentras sabor Se deja llevar en boca ¿Qué le encuentran a esa mierda? Porque yo no le encuentro Lo rico de ningún lado Y la gente De barrios populares Se mata por esta mierda Y dice Puta, unos guariloques Ya cuando Pues mira Es que a mí de hecho Específicamente como El sabor del licor No me gusta Me gusta el efecto Salud por eso Todo lo que diga Será usado a mi contra Ya me di cuenta Ah Sí, ves Salud No, pero en serio No 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 me gusta tanto el licor Pero Aunque no parezca Aunque me vea tan extrovertida Suelo ser Una persona Me da nervio Siempre montarme en un escenario Como que le tengo tanto respeto Al escenario Al público Que Siempre me pongo un poquito tensa Y esto Pues ustedes saben que El licor Para las personas que Saben tomar Porque también hay gente Que no le cae también el licor A mí me cae bien Soy una borracha chévere Pues me desinhibe un poco Entonces me permite Como estar ahí Medio relax Pero Me ayuda Como que Ok, tú digamos Ahorita que estás en la voz ¿Estás borracha? O digamos No Así Así de atrás De pronto Marica La verga Tu voz Porque has llorado En la voz Bastante Sí Y uno borracho Llora No No, no, no No, ha sido una experiencia Muy bonita La verdad No he tomado tanto ahí Porque como que Ah, pero sí Marica O sea Hay niños Por Dios Gracie Compañero Pilas ahí Compañero No, no me digas más Compañero No, pero te tomas Tu shotsito Para relajar No, 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 no Si lo La verdad Honestamente Bueno Estamos hablando De calzón quitado No lo hago Porque No sabía Digamos Esto está Es que todo lo que dices Sí puede ser usado En tu contra ¿Cómo me vas a decir Con esa falda Que a calzón quitado Yo quedo acá Y yo tomando guaro Digo Puta huevón Si me toca cantar Obviamente no No es que me suba Borracha al escenario Porque tengo respeto Al escenario Y por eso Pues no paso una línea Pero los días Que me tocaba cantar En la voz Tres Dos Tres shotsitos Yo quedo ya Y ahí como que Baja un poquito La revolución Que como el acelere Como que me Me gusta Oye Eres muy chévere Parte de De todo lo que ha venido Pasando Además de De esa carrera Que uno dice Bueno Se presentó con Camilo Y Camilo le ganó En el factor X Y uno decía ¿Qué va a pasar Con este par de niños? ¿Qué va a pasar? Y marica La están rompiendo Sí ¿Vas detrás del éxito De Camilo? O sea Porque él sigue No No Inspirada Claro Inspirada Claro Por la carrera de Camilo El Camilo Él es súper lindo Mira Es un niño Hablando pues Del momento De la experiencia Yo creo que Todos desde siempre Supimos que le iba a ganar Porque el carisma Que él Tiene ahora Los que lo conocen De ahora Pero desde siempre O sea Él tiene un carisma Súper arrollador Y en ese momento Se veía O sea Recuerdo que Los shows Tenían pues Entrada al público Libre No sé si la gente Se inscribía Pero había público En los shows Evidentemente Mucha gente Iba por Camilo O sea Era evidente Que le iba a ganar Obviamente Los realities Que siempre se hacen Uno dice ¿Qué va a pasar Después de esto? Uno sabe Que existe La posibilidad De que hasta ahí Llegue como Esa No tu camino En la música Porque pues De repente Puedes vivir de la música Y no necesariamente Ser el más reconocido Del mundo O sea Vivir de la música No es necesariamente Ser el top uno Hay gente que vive La música Es feliz Y de repente Hoy no los conocemos Pero Con respecto a la visibilidad Es una Yo no sé Es una lotería Y coincidir con que Tanto a Camilo Como a mí Nos ha ido tan bien En este camino Tan complejo Pues es súper lindo Súper gratificante Él tiene una carrera hermosa Y yo voy también ahí Haciendo mi camino La humildad Maneja la humildad Marica Un camino Llegue putas Estás haciendo Sí Muy bravo Salud por eso Y ahí le va metiendo Uno una botella Sí, sí, sí Por eso le digo Que por eso No quería tomármela entera Porque yo sabía Que iba a empezar Que salud, salud, salud Desde a poquitos Aquí me tomo la mitad Y Yo también lo acabé Y sí, compañero Esa es la Esa es la cuestión Le voy a regalar Unas botas de caucho O sea, el compañero Es muy bravo Es una lucha Pero te está yendo muy bien El 15 de marzo Tu primer Movistar Arena Increíble Increíble Como estar en muchos lugares Y compartir este show Tan espectacular Tan espectacular Estás muy formal hoy, ¿no? Sí, pero es que es por el traje Sí Es por el traje El pelotémonos ¿Qué hijueputa? Pero claro Desde antes de la pandemia Yo no me monto A un show sola Obviamente digo sola Digo sola Lo que pasa es que Si me ponen esa música Me toca hablar diferente Se me mete la actuación Por los foros, compañero Compañera de lucha El compañero No lo voy a superar realmente Compañerita Y entonces Mira Entonces Pero vení Eso Porque si me pones esa música De fondo Yo necesito como empezar A hablar así Aquí ya hablo más normalito Desde antes de la pandemia No hago show Como Gracie sola Obviamente Cuando digo sola Lo digo erradamente Porque pues detrás De un artista Hay un montón de gente Trabajando Los músicos Los coreógrafos Los directores artísticos Pero digamos Que el título de la obra Es Gracie y Yeliana Y no hago un show sola Desde antes de la pandemia Entonces obviamente Tengo como esa Esa ansiedad Ahí Ahí como Huerta Y me perdí un segundo Lo que acabas de decir ¿Quién es Yeliana? Porque me pasó lo mismo Cuando estaba Entrevistando Hace mucho tiempo A la A la exalcaldesa esta A la Nayibe Nayibe Y ella que dice Que Claudia Y Claudia Y usted es Claudia Nayibe Y si era Claudia Nayibe O sea Tú eres Tú eres Gracie Yeliana Gracie Yeliana Rendón Ceballos ¿Sabes qué? Ve Espera No había oportunidad De que una Yeliana Saliera adelante Tenía que ser Gracie Me iba a llamar Solo Yeliana No 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 Te hubiera tocado Casarte con Yeliana Yeliana O sea Era otra Era otra vuelta Era otra vuelta Te dirías por lo popular No Estás Mikey Gracie Mikey Gracie Mira que suena Super top Y fue mi abuela Que uno piensa Que las generaciones pasadas Son las que tienen Esos nombres todos antiguos Mi abuelita me salvó la vida Igual Lo que te iba a decir Cuando chiquita De manera inmadura Odiaba mi nombre O sea Cada vez se llamaban Vos sabes que cuando llamaban a lista Siempre decían en el colegio Como Rendón Ceballos Gracie Y yo apretaba el rayo Yo decía Que no diga el segundo nombre Que no lo diga Lo di en muchos años Ya maduré Bueno Sigo madurando Pero si Si maduraste ¿Por qué no quitárselo? Más fácil Quitemos esa mierda Me gusta Hace parte de De lo que soy Hace parte de mi historia Hace parte de 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 mi cabina De la calle De la calle Epa Gracie en la popstar Y Yeliana en la que Esquivo compañero Epa O sea Yeliana en la guerrillera Yeliana 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 es compañerito Nos están invadiendo perros Ok Ok Yeliana Tu abuela A matarte en eso ¿Cómo hace que te salvó La vida el Yeliana? Me salvó la vida Yeliana Dijiste en un momento Me salvó Ella me No Ya le digo yo Ese cual está todo perdido Un segundo Y no se metan O sea Mi entrevista No es usted Si no me pegue compañera Vea Que mi abuela Fue la que me puso Gracie Ya perdón Es que Parezco Vicky Dávila Aquí tergiversando Mi mamá Me iba a poner Solo Yeliana Y mi abuela De hecho creo que había Una miscelánea Que se llamaba Grace La escribían Distinto Grace Como se escribe Normalmente Gracie Grace Y mi abuela Ay Una miscelánea Tiene un nombre Súper lindo Es Grace 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 Y mi mamá No Que va a ser Yeliana Bueno Al final En medio de la conversación Concluyeron que Pues para no pelear Grace y Yeliana Y ahí quede Grace y Yeliana Si o no Que está sonando Como un celular Si que si contestan O es la pastilla El día después Alguna cosa Venga contesto yo Venga contesto yo ¿De quién es? Venga contesto yo Pásenlo Y este no contesta Pásenlo ¿De quién es? Claro Es el suyo Véalo Ahí lo tienes ¿Le está sonando? No Y hue puta Con la mosa acá Es que no No es el mío No es el mío No es el mío No es el mío Ay nadie ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Compañera? Oye Pero impresionante ¿Verdad? Mira Es muy chévere Cerrar además El show contigo Y con esa carrera Tan impecable Que estás haciendo Realmente Porque uno diría Una Gracie Gelliana No va a salir adelante Y mira Que es callarle la boca A todas las Gracie Gellianas De miscelánea Que pensaron Que no iban a salir adelante Compañeras Muy bien Y eso merece un aplauso Porque Marita Voy muy bien Estás cansada Estás feliz Eres madre ahora Mucho trabajo No paras De hecho De hecho Aquí contándoles Y contándote Intimidades Hoy ha sido un día Para mí ¿De mierda? Un poquito Entonces salud Por eso Y relajémonos Hágale pues Eso Porque cuenta Como es un día De mierda No 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 A ver Vale aclarar Que siempre Que siento Que ustedes saben Que cuando uno Siente que tiene Un día de mierda Es porque uno Está muy en su mundo Muy en su cabeza Muy en su cosa Pero cuando logras Como que a mí Me funciona mucho Como a ver A ver Despertate Abrí un poquito Los ojos Abrí la ventana Y mirá todas Las historias que hay De repente Son más privilegiadas Que el día de mierda Que estás teniendo Pero hoy Hablando de mi cabeza Mi entorno Mi cosa Llevo varias semanas Uf Muy complejas Literal Cuando venía en el carro Antes de venir A acompañarte aquí Compañero Gracias Compañera Estuve en otro lugar Haciendo un podcast Y hoy Cuando iba en el carro Dije No quiero hacer Esto O sea Estuve a punto Como decir O sea No cancelé Porque no me gusta Quedar como diva ¿Qué hubieras hecho Si te dicen Ve Que Gracie ya no va ¿Qué hubieras hecho? Me toca subir Al argentino Al colombo argentino Que hace uno A las 7 de la noche Que Gracie no va Y hay mil almas acá Que pagaron su boleta Para entrar Con un esfuerzo Porque Hoy no comen la mitad Pues mira Ahí te quiero decir Algo Y es que nos pasa Mucho A las personas Que tenemos Esa visibilidad Y que somos Figuras públicas Y es que seguramente Si yo hoy Hubiera cancelado El día laboral Que tenía Y este momento Con ustedes Se hubiera tomado Como Ay Que diva No quiso ir Pero en el fondo Ustedes no tienen días Donde ustedes dicen Hoy no quiero hacer nada Hoy han sido Unos días muy complejos Y necesito no pensar en nada Eso es del ser humano Pero claro Como es Gracie Si hubiera Me toca venir Porque se hubiera cancelado Este hijo de madre Quien sabe Que hubiera dicho aquí Sin yo estar presente Tengo que ir a dar cara Así sea con el día Volto mierda Pero aquí estoy Vea No pues Si quieres Vete No No si quieres Marica Pues si quieres Arranca O sea Ya después de esto Con que emoción Sigue uno la entrevista Si no querías Estar acá No Si quería Y por eso estoy aquí Compañera Si quería Y por eso estoy aquí Gracias No me mires Así que Me pongo Ah Esto fue inmediato En que momento Apareció esto Les juro que no me di cuenta No Son unas perras Pero no O sea Ah Mira esta gente Es súper entendible Eso Y no hubiéramos salido A decir Ay es que crazy No Se emputa uno Porque pues maneja Una entrevista Con un desconocido Que dice ser Argentino Lleva 13 años En Argentina Y es colombiano Es de chía O sea Ahora Eres humano Y eso es lindo Porque uno te ve Muy allá Uno dice Marica La está La está rompiendo Vas a hacer un Movistar Arena Has hecho unas cosas Por fuera increíbles Alejandro Sanz Te buscan por todos lados Steven Spielberg Steven Spielberg Te buscó No Esa historia De verdad Que Para hacer una película ¿Ves? Que yo no hablo inglés Compañerito Decile 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 A Steven A Steven Que papi No voy No voy ¿Sí? Marica doloroso Dolorosísimo Sí 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 Dolorosísimo En su momento Porque claro Uno siempre Que llegan oportunidades Tan grandes Pues dice Quiero aprovecharlas Es lo más lógico ¿No? Y llega esta oportunidad Ni siquiera sé decirle El nombre ¿Cómo decís? Steven Spielberg Steven Spielberg Sí Perfect Bert Perfect Steven Spielberg Perfecto ¿Eh? Bueno entonces Ahí el Perfect Aparece este gran director En el camino Gran oportunidad Ahí Te quieren Creo que Era un personaje Como latino Tocaba hablar en inglés Pero era latino Entonces se permitía Como que tuviera Esta pronunciación Un poco más latina Casi que se estaba Cerrando el negocio O sea La conversación Ya iba súper adelantada Porque todos supusimos Y dijimos Bueno Pues ellos deben saber Que yo no sé inglés Y seguramente es un personaje Que su participación Va a ser en español Mandan los libretos Cuando me mandan los libretos Yo empiezo a revisar el correo Ya todo esto por correo O sea Buscando en español Aparte en español Yo buscando Yo no entendía nada Yo buscando Cuando leí Pues el nombre De mi personaje En una de las escenas Evidentemente Pues estaba en inglés Y yo Lo primero que hice Fue llamar al manager 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 Pero eso no voy a decir Marita Compañera Al compañera Webón Que puta El manager El manager Y lo llamé Le dije Es que estoy viendo esto Pero esto está en inglés Entonces no entiendo Si no entendí Él llamó A decir Él habló Pues con el equipo Y les dijo Bueno No sé cómo Hacer la conversación Pero como que les explicó Gracie no sabe inglés Y los libretos Ah Inmediatamente la conversación No pues nada Ni volvieron a contestar Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Esa oportunidad Y lo más cagada Es que uno no aprende Porque eso fue hace tres años Y a hoy No sé inglés Marita Pero uno no aprende Sí pero no lo necesitas Ya estás No Sí lo necesito Sí claro ¿Quieres entrar en otros mercados? Me encantaría Qué delicia Que llegara otra oportunidad Como esas Y decir Ya estoy preparada Ya di ese paso más En mi vida Y además Qué rico irse Por ejemplo No sé No hablemos de cosas grandes De escenarios De películas Hablemos del simple hecho De irte a otro país Donde si no hablas inglés No puedes conversar con la gente Es verdad Una cosa tan simple O sea de verdad Que tener No la jate La jate Está bien Tan puta Una mierda La que no aprendió Fue usted Ya cálmese Compañeros Aprendamos Open English Niños Te están pagando ahí Por la pauta No Acá nadie paga O sea Open English Es mío Ahí metí a Lina Tejero Tu amiga Sí Una vez Tuve unos invitados Y les Vení Sí que me tomo el otro Un poquito Salud ahí Ay Dios Y esto está plagado En moteles Bueno Yo no sé Por qué la gente O sea Porque piensan Que porque Uno va a tomar licor Va a llegar a ese punto Yo soy súper buena Borracha O sea Yo me Desinivo No lo que pasa Es que yo tomo Y me vuelvo Una perra No Se lo Con quién Puta Con quién Somos así Pero pues Unos solteros Sin hijos Sin nada Sin hijos No tenés hijos Nada No La gente que tiene hijos Uno dice ¿Para qué? No Yo sí tengo uno ¿Sí? No A mí Mis papás Me hicieron La vasectomía A los diez años ¿Vieron? Cerramos el linaje Contigo Juan Pablo Sí señora Claro que sí Está haciendo Está haciendo el bo Ahí va a tomar ¿Sí ves? Claro Pero es que se hace La vuelta a uno también Ahora me están Emborrachando Compañero De las cosas Más horribles Que he probado No Pero estamos Somos colombianos En Colombia Sí o no Colombiano Que respete ¿Se ha probado alguna vez El guaro ¿Sí o no? No No generalices Hay gente de Portugal Hay mexicanos Hay medios argentinos Pero si vienen a Colombia ¿Aprueban el guaro? Sí Bueno Muy bien En Italia ¿Cómo hiciste Cuando hiciste esa gira Con Chica Vampiro? Chica Vampiro Chica Vampiro Yo creo que Eso pegó por fuera Acá Sí Exacto Aquí no le fue tan bien Si mucha gente lo vio Pero no Aquí como por fin Pero honestamente Vea Hay una Fue chica Vampiro Una persona Ah no Sí Bueno Hay siete Pero en Italia Algo peor en nada En Italia fue una locura En Italia le fue muy bien En Francia le fue muy bien Hicimos gira en Italia Hicimos gira en Francia Las giras tenían que ser en el idioma Dios En inglés se me tocó Perros compañeros En italiano fue un poquito más fácil Aprenderme todos los textos de la obra Era como una obra de teatro Obra musical Era teatro musical Porque pues la pronunciación del italiano Es un poco similar al de nosotros Entonces yo decía Ah marica Pues sonó divino Claro Pero el francés Ya es otra historia Ya cambia la cosa ¿Y cómo fue el francés? Uy no Ese si no me acuerdo tanto Me acuerdo una francesita que decía Y había unos textos largos Les apagó Les trampos Les apagó Les trampos No sé No el trampos es localeño Entiendo Les trampos Les apagó Les trampos Creo que era como Las apariencias engañan Así era como un texto de la obra Fue muy lindo Y de hecho Agradezco un montón A ese proyecto que llegó musical Porque aunque llegó por medio de la actuación Pues nos tocaba cantar Bailar y actuar Y gracias a ese proyecto O sea Cuando yo me monté en esas tarimas En Italia En Francia Yo decía Si yo siento esto que yo siento Tan lindo en el escenario Cantando canciones de un personaje Pues que no soy yo Era Daisy O'Brien Era el personaje O'Brien Yo decía ¿Qué puedo llegar a sentir yo Estando como Gracie? Porque también yo soñaba Con ser cantante Y gran parte Lo que me hizo tomar Como esa decisión De lanzarme a la música Fue ese proyecto Esos escenarios Esa gira que hicimos Con Chica Vampiro Y dije no Yo tengo que hacer Música también Y ese cambio es difícil Para que a uno le crean también ¿No? Compañera Uy Eso es un reto Y es el miedo más grande Porque dicen Y ahora De actriz se cree cantante Exactamente así Lo toma la gente Si una pista en la vaina Es súper feo Exactamente así Lo toma la gente Pero tengo que agradecerle A la gente Que de repente Ustedes en su momento No me tenían tan presente Pero la gente Que en su momento Me tenía presente Como actriz Lo aceptaron De una manera tan bonita O sea de verdad Fue como que No sé Yo toqué la puerta De esa industria Y les dije Sé que llevo 10 años actuando Y me conocen En esta industria Pero estoy aquí Porque mi sueño También es cantar Y fue muy lindo O sea fue inmediato Fue como No sé He tenido Digamos que el inicio De mi carrera Como cantante Después de haber actuado 10 años Fue muy lindo Diferente a muchas historias Que se escuchan De lo mismo O de cantante-actor O de actora-cantante Que es como esta cosa No de cantante-actor Es que ya fracasó O sea Sí ya al revés Es como perro Compañero No llenaste un campín No llenaste un salón Comunal Chica vampiro Hola ¿Cómo están gente? Sí, chao ¿Les ha pagado Les ha pagado Les ha pagado Sí, sí, sí Claro No pegó Es diferente Del otro lado Sí ¿No lo crees? Sí Y mira Ya que decidí eso Estoy pensando Que cuando uno Cuando uno se dedica A la actuación Llevo muchos años Sin dedicarme A la actuación solamente Pero lo que yo Hoy percibo Y hoy siento Es que Me expreso como Chistoso ¿Qué? Ven Y te voy a decir una cosa Decime Y acórdate De lo que estaba hablando Porque después me olvida No creo con lo de tu abuela Pero todo bien O sea Voy a estar acá México presente ¿No? Cualquier cosa Bien Que cuando estaba En la actuación Hay un tema Es que cuando uno Hace teatro Pero un segundo ¿De qué me tengo que acordar? Para estar No se me olvidó A mí también No, para estar ¿Se te olvidó? No, mal Estamos hablando Esto es un mierdero O sea Arica Va a tocar echarnos Unos pases Bueno, no importa Volver al tema Voy a ir al que Me conecté Cuando yo estaba En la actuación Como yo soy tan expresiva Hay un tema Y es que cuando uno Hace teatro El teatro El público Estar allá Y a ver gente Tan lejos Tiene que ser Súper expresivo Entonces cuando uno Actúa en teatro Tiene que ser Súper grande Que yo naturalmente Como ser humano Pues ya ves que Soy súper Como expresiva Cuando haces televisión Eso disminuye un poquito Y luego entra en la televisión Esta tendencia Que ahora está Súper presente Y es de trabajar Las series Tipo cine Con cámaras de cine Que repiten Las escenas Muchas veces Para diferentes Tipos de lentes Entonces planos abiertos Planos cerrados Entonces claro Cuando hay planos Tan cerrados Que es lo que se utiliza Mucho en cine Si uno está moviendo Y así te mareas Viendo la pantalla Y una persona Moviéndose tanto Me corregían muchísimo Esa es la actuación Los directores Porque yo me movía tanto Que era como que Me decían No necesitas Mover tanto los brazos O sea No para estar brava Tenés que decir Estoy brava con vos Puedes decir Estoy muy brava con vos Y aquí te estoy expresando Lo mismo Sin necesidad De moverte los brazos Pero estás brava Digamos No estoy actuando Estoy actuando Estoy actuando Como no sé Esas vainas Yo digo Marín Consemputo ¿Sí me entiendes? Estoy actuando Se emputó Y se va a ir Porque no quería venir O sea Yo ya estaba A la puta mierda Pero estamos aquí Salud compañera Compañera Aquí estamos Y no nos vamos Nos sacan borrachos Sí señor Ah si me olvido Lo que estábamos hablando No yo me lo eché De fondo blanco Ah no Está animadito No yo estoy con toda Como son vueltas Yo me transformo Se me fue Se me fue lo que Estábamos hablando Era algo muy interesante Pero bueno Hay tanto para hablar Que lo que queramos Estabas brava en el momento Entonces que no tenías Que actuar con las manos Que podías actuar así No Ahí ya terminé ese tema Era el que estábamos antes Pero es que no nos acordábamos Los dos Antes de retomar este tema Bueno Nada Entonces que ¿Qué hablamos? No pues ¿De qué quieres hablar entonces? O sea Ahora me entrevista a mí Y ahora me pregunta a mí No seas zapa weón De verdad O sea Gente cree que paga Para hablar en el programa Y no Vamos a la infancia De cómo llegas hasta acá Y vamos a recordar que Poco te enfermas Y tu mamá nos dijo Que te enfermas muy poco Es porque Comiste cucarachas De chiquito Esos son niveles O hay mucha pobreza Y dicen Es de chicharrón Es de chicharrón Pero venga Ya que dice Esos chicharrón Es de chicharrón Antes de contarte La historia de la cucaracha Te cuento Pero espera Para que no se nos olvide ¿Ok? No Cucaracha 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 Cuando digamos Que estábamos hablando Ustedes dicen cucaracha ¿Va? Pero es que me hizo pensar En otra cosa Ya que hablas de eso Yo realmente vengo De una familia Que Muy unida Pero que viene De muchas necesidades De parte de mi papá Eran 13 13 o 14 hermanos Ah Guaputa En medio de mucha necesidad Entonces imagínate Lo que era alimentar A 13 personas Con hambre Son 13 hambrientos No son dos Sí, sí, sí Mi abuela estaba un día Ya que hablas de la cucaracha Proteína Lo que sea Estaba un día Iba creo que para Una cita Al algún lugar iba Estaba agarrando el bus Ta, ta, ta Y resulta que pasó Una paloma Y el bus como que Golpeó la paloma Sin querer La paloma cayó Casi que en los pies De mi abuela Ahí Como que al lado De las rejillas Del alcantarillado Y cayó ahí la paloma Imagínense Las necesidades En ese momento Que ella dijo Ah, no Hay un asado Sopa de paloma No Sopa de paloma Sí, señores O sea, ustedes hubieran Llegado a la plaza De Bolívar Y se enloquecen O sea Ah, mierda Pero hay comida gratis Compañeros Coronamos Está ese nido De ratas Y me gusta Ratas voladoras Y ustedes Allá han asado La paloma reflectiva Mi mamá Cuenta una historia Ya Tengo la cucaracha presente Ya voy a la cucaracha No, pero lo de la paloma Fue brutal, huevo O sea ¿Hicieron el zancocho? Tengo que preguntar Yo creo que No recuerdo Si ella lo pensó Y quedó en su mente O si lo recogió Y dijo Tengo Trece, catorce hijos Que me esperan en casa Para ver el paloma No es una gran comida Para trece, catorce hijos Pero al menos La sustancia queda Ok No sabía Que había tantas necesidades O sea Era el caldo Magui Para el agua Era Ok, ok Madre He aprendido Cosas de ñeros Qué huevita Cerca de mi casa En el barrio Pues había un lugar Donde venía Una carnicería Y ustedes saben Que todos los Nervitos Todos los gorditos Que le quitan a la carne Para dejarla limpiecita Los van echando a un lado Mi mamá dice Que ellos siempre Iban como a comprar En esa época Dos mil pesos de Nervos No, que para el perro Mentira Preparaban arroz Fritaban esos Nervitos Y esa era la carne Que comían mis hermanos Yo ahí no había nacido Pero sí Es mucha necesidad Madre O sea Pero siempre Sobrevivimos Como así Cuando no tiene ganas Y ahí estaban mis papás Fue pucha Así fuera punta De Nervos Criando a los hijos No Marica Yo la presento Hue puta Salud Salud compañera Hue puta Afortunadamente Ya ganas Si no me atracan O sea De verdad Bájese Esos pisos Piroque Tengo 13 Hue putas Con hambre Tengo acá Y allá Diciendo Comida Marica Y la cucaracha La cucaracha Oye bien Mira Mira el guaro Eh Tintin Tras Conectados La paloma La paloma Se estrelló Cómetela Cómetela Ah La cucaracha La cucaracha Es que Yo no recuerdo Esa historia Esa historia La cuenta mejor Mi hermana Mi madre estaba trabajando Y mi hermana Con 10 años 11 años Me cuidaba a mí Porque yo nací Mis hermanos Yo tengo dos hermanos Mujer y hombre Son seguiditos Mi hermano es el mayor Luego un año después Nació mi hermana Yo nací 10 años después Caucho roto La típica historia Y la que realmente Salió adelante Ese silencio fue Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Tampoco has dicho Lo contrario No, no, no Tengo unos hermanos Increíbles Berraquísimos Trabajadorsísimos Echadísimos Pa'lante Pero No, no No se está mal parir Pero yo Yo he oído Yo he oído cuando dice No, si ella es la que tiene una empresa No dijimos nada Pero sigamos No, mi hermana es odontóloga Mi hermano es comerciante Ok Mi hermano tiene tres hijos Mi hermana tiene dos hijos O sea, tengo cinco sobrinos Más Tu hijo Ahora cae O sea, que mis papás Tienen ya seis nietos Y volviendo a la cucaracha Mi hermana Con diez, once años Me estaba cuidando en la casa Mi madre estaba trabajando con mi papá Y en mi casa Dicen que había un pasillo muy largo En el que al fondo del pasillo Había Estaba el baño Mi hermana tenía una necesidad Entonces que se sentó en el baño Y yo estaba en esa época De gatear y gatear Y ella estaba en el baño Dejó la puerta abierta Porque me estaba cuidando Y estaba ahí sentada Trán, trán, trán Su necesidad Y que yo venía por todo el pasillo Gateando Y viene una cucaracha voladora Que ustedes saben que Por lo general Cuando ellas quedan boca arriba Quedan como Y no pueden volar No sé, como que se bloquean No saben voltearse Y yo venía gateando Sáquete Pram, pum, pum Rá, gata, pam Chao Mastiqué y todo Mi hermana No, no, no No Va a cagar Esa mierda no Limpió lo que pudo Salió corriendo Y ya, no, ya, ya, ya Yo ya, ya, ya Ya estaba masticando Entonces Mi madre dice Que Que gracias a todo eso Yo agarré defensas Y por eso no me enfermo tanto Es real El que come hierba No se enferma Marica Imagínese Apunte ahí No, de verdad O sea, Mike No se volvió a enfermar nunca Mike va solito ahí Va en su monopatina Y fresco Ese huevo Ok Linda historia, ¿no? Sí Pero la de la paloma es brutal A mí me encanta la de la paloma Me encanta Sí, sí Es raro, es raro Oírlo Es que Afortunadamente no coincidimos En la vida Yo Pa, ma, les presento Que yo Hay cucarachas No, marica Bueno Bueno Una cucaracha viva Tu mamá Hay temas de tu mamá Que son súper chéveres Tu mamá fue muy Mi mamá Dura, ¿no? Sí Mi mamá ha sido muy estricta Sigue siendo Solo que, claro Ya cumplió con su labor de educar Entonces ahora disfruta De hecho En este momento de la vida Mike y yo Vivimos con mis papás ¿Qué mierda? No 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 Esa es la opinión Que hace el común denominador No O sea, yo vivo con mis papás Porque obvio me pagan todo Yo sigo con ellos ¿Se nota? Sí, 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 sí Yo no me voy de allá Y Estás cómodo Es que ¿pa' qué estás cómodo? Total No, pero hay un momento En que sí toca decirles Oigan Yo creo que ya se pueden ir O sea, ¿sí me entiendes? Como Carica, ya se están dando garra acá Yo estoy esperando ese momento El que tiene que arrancar Es usted, papito ¿A dónde? No sé Oh, imagínate Yo sin la macoy Sin toda la gente Las comodidades que te han dado los papás Claro Total, total Como a ti no te las dieron ¿Tú se las estás dando a ellos? No ¿Y ellos no se han ido? ¿Tú no eres como mamá ya? No No, no, no Son un apoyo incondicional De hecho Estoy aquí con la tranquilidad Que estoy aquí compartiendo con vos Y con ustedes que están hoy esta noche Porque ellos están allá Porque ellos están allá con Kai Y les estás pagando por Digamos Cuidar los niños O no se paga Ellos no me han cobrado Ellos lo hacen desde el amor Y los que son padres o abuelos lo saben Pero por supuesto siento que el tiempo para mí vale oro Y no se paga con plata porque ni siquiera tiene precio Pero entiendo que ellos tienen su necesidad Ellos quieren irse a comer un helado Ellos tienen necesidad como cualquier ser humano Y como sé que tener a una persona Que se encargue de un niño Cuando una mamá no puede Cuesta Pues yo desde nuestro corazón con Mike Les pagamos Pero no No, no, no No es que ellos me hayan cobrado ¿No qué? ¿No qué? Compañera Me agarró el guaro Guaro Es un tema difícil Es un tema difícil Pero pues lo podemos cortar Porque la mamá viendo No Ah, usted no me ha pagado Sí, no Es un momento incómodo No, no, no Yo dándole paloma, cucaracha, mija No, no, no Lo hacen desde el amor Y es mi tranquilidad ¿Son sus nietos? ¿Su nieto? ¿Quién? ¿Mis qué? ¿Cómo así? Ah, de Pues es su nieto ¿Quién? Es tu hijo ¿Mi hijo? No, ¿cómo así es mi hijo? De tu mamá Ah, el nieto de mi papá Sí, sí, sí Claro ¿Cómo así? Hasta yo me perdí Yo también Puta Pues es de tu mamá Mira, me da mucha risa Porque yo Yo me perdí Yo dije ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Qué? Comámonos una cucaracha Para pasar este maltrato Me asusté y todo Dije No vas a la segunda ronda ¿Ok? De hecho Le hago mucho el chiste A mis papás Que les digo Les digo todo el tiempo Jodiendo por supuesto Como cuando tengo Muchas cosas que hacer Mami Estoy cansada De cuidarle al nieto Llegué rápido Nos apoyamos mucho La verdad es que Hoy quiero Hoy quiero Agradecerle No, más que agradecerle A mis papás Decirle a todas esas mujeres Madres Que hacen esa labor Tan importante Que hacen esa labor Tan demandante De una manera Tan bonita Y que Hoy agradezco a mis padres Por estar ahí presentes Y aplaudir No, es que esa mujer Yo no sé si ya es comedia O es real Como que la música Son unos malparidos Ya Listo Pero estaba sonando Súper bien No, mentira No, estaba sonando hermoso No, no, no De verdad Es algo así de romántico Como lo que estaba sonando Pero como aquí Como aquí nos reímos tanto Es como que no sé Si me estoy riendo De lo que estoy diciendo Diciéndolo realmente Nada, decirle a las madres Que hacen una labor muy bonita Que de verdad Yo que tengo El privilegio De contar con mis papás De contar con Mike Y con una familia Hay un núcleo muy bonito Y aún así Es muy complejo Aplaudo demasiado A esas mamás Que les toca hacer Esta labor de madres Solas Sin algún apoyo Ustedes son unas berracas Yo no sé Cómo lo hacen Oye, con Mike ¿Cuánto llevan ya? Con Mike Llevamos No era necesaria La chupada de Edo Ah, sí 12 años Vamos a cumplir Haga de cuenta usted Que usted es bueno Para la matemática A usted le gustan los números Eh, dos mil Trece Dos mil trece Nos conocimos Trece, veintitrés Diez, once años Once Once años Once años Doce años Vamos a cumplir En febrero Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Me encanta Que esto haga rela O sea, más o menos Ahí Marica Duro, ¿no? O sea, tanto tiempo O esto es Es un amor Muy bonito Sabe que uno lo ve en redes Y dice Marica, impresionante Como cada uno teniendo Sus carreras Haciendo sus giras Separándose tanto Eh, logran sobrevivir a Algo tan necesario Como En la distancia Decís En la vida Valioso Que te suma Y que tienes La posibilidad De sumarle Hay que cuidarlo Y hay que valorarlo Porque la vida Está llena de retos Constantemente De manera individual Y en equipo Pues mucho más Porque pues como Somos seres individuales Hay muchos puntos En los que vos vas a pensar Algo distinto A lo que yo pienso Y nos toca O llegar a un acuerdo O decir Next En este tema Porque no vamos a llegar A un pensamiento común Eso iba a decir Los dos son cantantes Los dos tienen sus carreras Puta, ¿cómo se encuentran? Listo, hicieron Amantes Tour Pero Y compartimos No solamente El Amantes Tour La música Sino que somos Vivimos juntos Tenemos un hijo juntos Somos socios Nosotros compartimos Muchos ámbitos De la vida Juntos Pero espérate No has contado Viven con los papás Y como con 18 perros Con vacas Con 13 perros Burros, animales Esa cama que huele Tuvimos una oveja Que cuando recién llegó a la casa Tenemos Ahora no me digas Que hubo cucarachas Y también Las cucarachas no Las cucarachas ya Tran, tran, tran Pero la oveja Cuando recién llegó a la casa Dormía con nosotros Huea, puta oveja Huevón Ve, yo amo los animales Siento que La presencia Y la energía De los animales Que es tan distinta A la del ser humano Que tiene tanta información O sea, los animales Siento que son Más básicos Como que su vida Es un poquito más Cuadradita No tienen tanta Sobre pensamiento Y tanta cosa en la cabeza Como la tenemos nosotros Entonces para mí Siempre llegar a la casa Después de tanta Sobre información Uno que está como Expuesto a la vida pública Te cargas de un montón De un montón de cosas De un montón De un montón de personas De un montón De opiniones De un montón De suposiciones De un montón De miedos De un montón De cosas en la cabeza Y llegar a la casa 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 Y recargarte Que te reciban Los perritos emocionados Que te reciba La vaca Que te reciba La oveja Es súper lindo Porque energéticamente Inmediatamente Es como que Te descargas De la cantidad De pensamientos Innecesarios Que tiene uno En la cabeza Muchas veces Me enredé Para hablar ¿Sí o no? Como que quedaste perdido No, no, no Estoy pensando Uno llegar a la casa Y una puta oveja O sea Me quedé pensando Qué felicidad Me puede uno Ven un culo Huevón Quita de ahí Huevón O sea Me quedo pensando Y además Tú sales en un video Corriendo Con una vaca Como si fuera Un puto perro Sí Mira que Descubrí Hoy te íbamos a regalar Un ternero Y hubo un accidente No, por favor No Mira Nunca más Tuve una época De la vida Donde estaba Gracias fans Gracias programas De televisión Gracias por entender El amor Que tengo A los animales Pero al final Cada animal Que llega a mi casa Es una responsabilidad Y tuve una época Que estaba hasta aquí Porque Entrevista que yo daba Animal que me regalaban Y yo Los amo Pero ya No, y hoy quería Encartarte Pero hubo un accidente Gracias a Dios El ternero se murió No, mentira Fresca Está bien el ternerito Pero dije Démosle leche Un ternerito Que iba a llegar acá No pudo llegar Y de pronto Llamamos también Y dije Bueno, no le regalemos Terneros Regalemos las gallinas Aman las gallinas Me encantan Me encantan los animales Como que Cada animal Que esté en mi casa Tenemos hoy Tres vacas ¿Duermen con ustedes Las vacas? No En este momento De la vida No duermen con nosotros De hecho Están en nuestra ciudad ¿En este momento Antes durmieron? No, no, no Tampoco La oveja La oveja durmió Con nosotros ¿Cómo duerme uno Con una oveja? Ok Saca uno las almohadas Se arruncha con la mierda Esa historia Como si se reproducen ahí en la Literal De hecho Tenemos una embarazada Que nos toca operarla Pero claro Toca esperar Cuando una perrita Tiene su parto Ta 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 Nacen los bebés Toca esperar como Dos meses Que termine de lactar Y operarla Pues para que no tenga más hijos Ella no espera O sea No ha terminado Ni los tres meses Y ella ya está embarazada Y está otra vez embarazada Entonces estamos como que Ya no más La perrita que está haciendo La perrita en la pasta Que draguete 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 Marica Qué rico esa perrita Qué delicia Por eso le dicen perras Por eso le dicen perros Porque se la va Tra 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 E E A U A A A Ok Ok Mucha información para mí Sí Los animales Ay Dios Dios Y estábamos hablando De tu mamá Mira que no se me ha olvidado Hubo un cumpleaños Tú tuviste un cumpleaños Tus amigas te Te armaron una fiesta Donde todas iban No sé qué Y no te dejó salir Marica O sea Al día del cumpleaños Había chido Había de todo No Explícame vos Y ella lo cuenta Con orgullo No, no, no Ella sigue parada En la raya Que tenía que decirme Que no Hace muchos años Se puso como En tendencia Y en moda Este tema De las chivas rumberas Yo soy de Cali En esa época Vivía en Cali Estaba con mis amigos En el colegio Y yo cumplía años Yo cumplo años El 30 de octubre Cumplí años Y como estaba de moda La chiva rumbera Todo el salón dijo No Pues hagamos una chiva rumbera La contratamos Y celebramos el cumpleaños De Gracie Como motivo Y así Hacemos una chiva rumba Para sentirnos grandecitos Iba a cumplir 13 años 12, 13 La chiva rumbera Calcule Mi mamá ha sido Mi mamá ha sido De esas madres Que En momentos de la vida Por simplemente enseñarnos Como que a veces La vida te dice no Sin explicarte Por qué Ella a veces Porque sí Decía que no En ese momento Fue eso Pero sé que había un motivo Que ya era viejo Ya era como que yo decía Mamá Ha pasado un mes Porque yo me hice un piercing Con mis amigas En el colegio Y pues en su momento Fue como ¿Por qué? Y en el colegio Dieron no Las niñas tienen piercing Ella me lo descubrió Porque pues hablaba Como un poquito así Comía raro Porque me dolía Entonces como que Tenía un castigo ahí Que ya me habían dado Pero estaba acumulado Como que ella tenía Su riñita ahí conmigo Pasaron como dos meses Llega mi cumpleaños Mi mamá siempre fue Como de las que No nos dejaba ir En pijamadas Pijamadas Siempre he dicho En pijamadas ¿Es en pijamadas O pijamadas? Igual van a estar En pijamadas Pero es una pijamada Ya Pero van a estar En pijamadas O sea Es que van unas niñas Claro, claro En pijamadas Pero van a estar En pijamadas En una pijamada Epa Entonces en la pijamada Mi mamá nunca fue Como dejarnos ir Porque Pero es porque Es muy caleño De pronto también Yo creo que De pronto es como Te vas a dejar En pijamadas Estás en pijamadas En pijamadas Usted no tiene permiso Para en pijamadas Ok Esas cosas No sabía que tu mamá Era así Marica ¿Y entonces? No me dejaba ir Siempre prefería Que mis amigas Vinieran a la casa Y compartieran conmigo En fin Tenía como lo del piercing Acumulado Ese castigo Llega mi cumpleaños Le digo Mamá Me van a hacer Una chiva rumbera Con mis amigos del salón A todos los conocía Me dice que no Yo decía No puede ser Que es el día De mis cumpleaños Hay una chiva rumbera Donde todos Vamos a celebrar El cumpleaños Y yo no estoy Y efectivamente Así fue Ni porque yo rogara Ni porque azote la puerta Porque ella Yo me acuerdo Más o menos Y ella dice que Yo me fui a la habitación Y lo único Que sus oídos Escucharon Fue Tras Tras Todos celebraron Mi cumpleaños Menos yo Dictatorial la niña ¿No? Fuerte Marica Bueno pero bien Que le estés pagando Por cuidar al niño Yo también me desquito O me estoy desquitando Sí Puede ser De verdad Es que me estoy desquitando Salud por eso León Tiene seca la niña Por favor Oye Mike ¿Cómo llega Mike? Porque además Tengo entendido Con lo que hemos oído De las entrevistas ¿Cómo llega Mike? Porque tú lo buscas ¿No? Y él Te saca Como que no Esta que Esta pelada Después de decirte En una canción Malparida ¿Sí me entiendes? O sea Eso es lo más Hijo de puta O sea Los ven en bicicleta Felices Y de pronto Malparida O sea Yo dije Mike No seas así Yo lo conquisté Yo lo enamoré Pues fuiste Sí Como que Como que por lo general Sí No es que estoy así Porque haces unas pausas Largas Interpretativas Interpretativas Teatrales Y uno está ahí Y como estamos como en escenario Tarinita de teatro Como que Entro la intención Exacto Por lo general Las mujeres siempre Como que esperamos A que el hombre conquiste ¿No? Como que es el orden Debe ser así Como que el hombre Te eche el piropo Te vaya conquistando Te halague Ta 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 Pero a mí me pasa Que te entran las ganas No Además de que me Tengo que tener ganas Para decir Yo voy a conquistar Es que Cuando el hombre Me conquista Como que No me mata tanto Me gusta que se haga Debe ser difícil Me gusta que se haga de ro Eh Perdón chicos Y también perdón chicas Porque seguramente Las chicas que conquistan Cuando se muestra el hambre No se come No se come Ahora A ver Perdóname Se comieron una paloma Es otro tipo de hambre Claro Pero es hambre A la fin Hijo de puta Dijeron No paloma Sí O sea Y comieron tres Hijo de puta Le sacaron lo último A esa paloma Sigue compañera Pero bueno Hablando de Greicy Yeliana A mí me encanta Cuando Cuando no encuentro Que pasa dentro de ahí Como que si Me demostras demasiado Lo que ya sentís Es como que Ya sé lo que sentís Ya sé que quieres besarme Ya sé que te parezca divina Ya sé Cambio cuando no sé Pero hay algo Es como que Quiero saber Y que hay por allá Eso me generó Mike Y yo dije Me gusta el hombre Que se hace rogar Así que yo me tomé Como esa tarea De conquistarlo Pero entonces Espérate Te llaman para el video Para el video de Mike De Mike Ahí ya éramos novios Ahí ya Ahí ya Ah Ah o sea Eso ya estaba No, 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 no No, no Es triciclo ya Ah No quería saber tanto Ok No, ahí ya teníamos Un par de meses No muchos meses de relación Pero sí Creo que No lo tengo claro Pero que dos o tres O cuatro meses de relación Lanza su canción Donde me quería invitar A ser parte Como la modelo del video En esa época Yo no estaba cantando Estaba solo actuando Y participé Es de la canción Buscándote Donde Malparida Malparida Que nadie entendía Y era Mike Bahía Pero sonaba Malparida Que en su momento Fue como muy tendencia Que en esa época No, no Creo que no había Instagram Creo que no existía En las redes sociales De hoy Pero le funcionó mucho Para publicitar la canción Porque la gente Creía que él decía Malparida Pero él decía Era Mike Bahía Y eso era lo que La gente entendía Y se volvió Muy, muy tendencia Por eso Y en los shows Aparte de que cantaban Su canción Buscándote Lo que más gritaban Era ese momento Donde se entendía La palabra Que no había Mike Bahía Imbéciles O sea Oye bien Y 11 años Van para 12 Vamos para 12 años Ya Se cansa uno Solo el número ¿No? A ver No se cansa Yo nunca me he cansado Pero si es un reto Si es un reto Esto suena muy cliché Pero si siento que El amor es una decisión Porque obviamente Cuando uno empieza Una relación Que uno no se conoce Que uno empieza Como con este coqueteo Y estás descubriendo Ese otro ser humano Hay cosas por descubrir Hay cosas pasando En Esas mariposas Esas maripositas Que al final Con el tiempo Naturalmente Pues evolucionan Y se convierten En otra cosa Pasan los años Volvemos a lo de ahora Mike y yo Somos socios Somos amigos Somos pareja Somos padres de Kai Trabajamos juntos Entonces cuando Tantos ámbitos De la vida En un 360% 360 de la vida Compartimos tanto Pues hay muchos puntos En los que hay Encuentros Donde vos pensas Una cosa Y yo pienso otra Y solamente Si uno ama De verdad Y si uno Entiende Y respeta Y vuelvo Al entiende Entiende Que independientemente De que compartamos Un mundo juntos Vos sos un ser Independiente a mí O sea Tenemos dos vidas Que compartimos Un camino juntos Pero de repente Hay momentos Donde pensamos así Más adelante Nos volvemos a encontrar Entonces siento que Si es un reto Llevar una relación De tantos años Donde se comparten Tantas cosas Juntas Trabajo Familia Todo No Una separación De ustedes Es un billete Uy no Una separación Es que es más Lo hemos conversado No lo hagamos No Ya con saber Que se van a llevar Todo Digo no lo hagamos Es verdad Ya mejor Ya 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 Sí O sea Abramos la relación Cada uno Se echa Sus polvos Por fuera No 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 hemos llegado Ahí No hemos llegado Ahí la verdad Ok Han estado Sí Pues por lo menos Y él hablaba Una cosa muy bonita Una vez De esas inseguridades Que vivió En un momento Una etapa De su vida De decir Marica Gracie Le está saliendo Le está saliendo esto La están llamando allá Le escriben tal 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 Y como él sale adelante Y también Y tú lo Dices Papi Estoy con vos Es que Yo siento que cuando A ver Yo siempre toco este tema Y es que La química Entre dos personas Es una vaina natural Se siente Total Se siente O sea es una cosa Que es natural Y no lo digo Como entre No sé A mí que me gustan Los chicos También me puede pasar Con una chica No en sentido Del amor O de la sexualidad Sino química Hay gente que conoces Que decís Uy que Que chimba Conocer a esta persona Siento feeling Al conversar Siento que tenemos Muchas cosas en común Y eso es química Al final Entonces siento Que eso es una cosa Que es natural En la vida De los seres humanos Y así empiezan Las relaciones Con química Como que uno dice Uy ve Aquí como que Hubo algo Y empezamos a conversar Terminamos enredados Tenemos hijos Pero la química Sigue fluyendo Con diferentes personas En el camino Entonces siento Que mucha gente No controla eso Entonces cada vez Que sienten química Por alguien Ya Quieren llegar al Quieren llegar al Quieren llegar al No 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 hay que Respirar Y Cerrar Apretar Apretar el negocio Apretar el negocio Magali Hoy no abrimos Cierre la tienda Magali Cierre Ok Ok Pero difícil cerrar No De pronto usted Es que más fácil cerrar Es que uno abre No Uno se expresa No Claro Es inevitable Es como cuando uno Sale de una piscina Con hablar con alguien Ya vuelvo Dame dos segundos Y se va Es bien complicado Ok Es difícil Mike se tatuó tu cara Si Es un acto de amor Muy bravo Porque Ahora Cuando eso se empiece A arrugar Ya sabes Pues seguramente Seguiremos juntos Y yo estaré Arrugada Igual que el tatuaje ¿No? Eso es lindo también Eso fue Gran respuesta Quería ver a donde llegabas Cuando se tatuó Tú dijiste ¿Qué hiciste? Además que a él no le gusta Que le cojas el culo No Uno medio hace así Y frunce de una Pero no soporta nada Con esa nalga Y la nalga Ya de ahí para adentro Ni lo mencione O sea Él no Eso es inmediato O sea Eso es inmediato Que frunce Ha mejorado Porque yo Aparte que yo No No hay parida O sea Pero que le has ganas De coger la nalga Y ¿Quieres entrar En otros caminos? No Lo que pasa Es que yo Naturalmente Como persona Con toda mi gente Yo soy súper Tocona de nalgas Súper Yo a toda mi combo Como a mi gente De confianza Ras 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 Me encanta Lo tiene caliente Y sudado Estoy sentado Hace media hora acá Me cagó Pero Pero tengo cachete ¿O no? Tiene Sí Tiene 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 mejilla Tiene mejilla Ay Qué rico Y entonces Yo soy muy De este tema Y Mike Sí, sí Delicioso Y Mike No ¿Por qué? ¿No le gusta que? No, ya Ya afloja un poquito Ya se deja tocar la nalga Pero sí Siempre ha sido un tema Para él Marica 12 años Pues que afloje No hemos llegado a la puerta Pero Pero cuál es la necesidad De llegar a la puerta ¿Sí? No, no Yo por joder Pero si él es De puerta apretada Cierra y se va De esas puertas de seguridad Ok Las que cierran Como a seco Es la imagen más horrible Porque me imaginé El culo De Mike Mal parida No, lo vi Lo vi Lo actuaste muy bien Cerró realmente Con seguro Salud ¿Cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás relajada? Porque venías estresada No me arrepiento De haber venido Estoy pasándola delicioso Eso es lindo Compañera Pensé que me ibas a caer mal Pero me caí muy bien ¿Y por qué te iba a caer mal? No, como que tenía Es que uno como vive De suposiciones Yo dije Ah, pero que perecieron De este mani Que empiezo a tirar De esos comentarios Todos pesados Como salidos de Marica Pero ve, mira Te lo juro que Ve Pero qué comentario pesado Pues si tienes algo que esconder Yo lo saco Pero no No, no, no La información está bien Lo Lo más difícil Fue tu nombre Yo digo Viene una Gracie Del putas Pero ya Yeliana Digo ¿Cómo voy a Yo de dónde vengo? Como marica Qué putas voy a hacer Cómo lo voy a manejar Cómo me voy a comportar Pero Pero mira que hay reflexión Y eso es súper lindo Porque digo Qué chimba Porque digamos que Mi familia Obviamente No puedo llevarte A la casa Y decir Amigos Pa, ma, tíos Les presento Gracie Yeliana Me dicen Juan Pablo ¿Qué te está pasando? ¿Me entiendes? Claro, claro, claro Pero Pero me pareces Chévere Diferente Chacuentas De charachera Querida Como con personalidad ¿Sí me entiendes? Y creo que eso es lo que te ha llevado A donde estás Realmente Tener la personalidad De decir ¿Me importa un culo usted? Sí Hago una historia cagando Me cago en usted Sí Estoy haciendo un bollo Y lo haces Pero es que Ahí es donde yo digo Es que todos somos Que mira A mí me encanta aprovechar Ya que tocaste ese tema De que la historia En el baño Que mucha gente Le parece como terrible O gente Yo no muestro Ya la intimidad literal Pero ¿Un día mostraste el bollo? Un día sí lo mostré Y fue divino Yo dije Ey, lo compro Imagínese una obra de arte Y yo Es el bollo de Gracie Y eliana Pero es que me encanta Aprovechar El tema de la visibilidad Y de la exposición Que tiene mi imagen Para aterrizar a la gente Que es que endiosan A los artistas De una manera que digo Todos somos iguales Que lo único diferente Que yo tengo a ustedes Que tengo una visibilidad enorme Y que me conocen Otros países Y que saben lo que hago Y que esta entrevista Hoy me la están dando Porque soy yo Pero cualquier persona Que está aquí sentada Tiene mil historias Por contarte Claro Y no va a estar acá Mira el argentino Colombiano subió Por ejemplo Y no va a estar acá Y pagó en primera fila Y estuvo 30 segundos Pero en el momento En que dijo Soy colombiano Me tocó bajarlo Claro Me hubiera servido más Pero además Has hecho una carrera Increíble Y también Eso muestra Como una Digamos En un país Como este Que me he dado cuenta De muchas cosas Porque claro Yo vivo en mi mundo Y digamos Que creé Este emprendimiento Es un emprendimiento Le dije a mi mamá Mi mamá me dijo Que yo soy administrador De herencias Oh sí Ahorita se muere Un abuelo Y yo ya estoy Pues me toca ir A la clínica Hacer todas las vueltas Ser buen nieto Claro 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 Puta en el momento Que lo pueda Huella firma Chao papá Sí Claro Y de pronto Ahí sí he hecho A mis papás de la casa Y en toda esta vaina Le digo a mi mamá Ok Quiero hacer un programa Me lo patrocinan Mi papá de una Juan Pablo Usted no ha hecho un culo En su vida Haga esto Se lo patrocinamos Ellos invierten Ta 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 Claro Empiezo a conocer Como todas estas historias Son tan He tenido a Choque Town Imagínate yo Sentándome con afros No O sea Yo digo un negro Los amo Sí Claro Pero imagínate Yo con Un man que le dicen Tostado En mi vida Era como Marica Me va a manchar la camisa Cuando me tocaba Y toda esa mierda Y de pronto Descubro unos seres humanos Que yo digo Puta Mi familia Me ha sesgado mucho Ahora Me gusta ¿Sí me tienes? Amo a mi familia Y tengo la sangre Y por eso Lo de la vasectomía Porque ellos quieren cortar El linaje ahí Como que no haya más De pombo Claro Por así decirlo Para cortar Porque hay mucha gente De muchos pueblos De muchos lugares Que dice Me lo como Saco un billetico Y me han comido así Y yo no les digo Tengo vasectomía Claro Para evitar Sí, no Sí, te voy a dar El linaje Y no Y es muy chévere Conocer este tipo de historias Como de superación Como que de cucaracha Estás comiendo caviar En este momento Y uno dice Maricas Ahora La cucaracha Es más grande Que los huevitos de caviar Los huevitos Y está muy bien Y es muy bonito De verdad Te felicito Porque pues Tú lo visibilizabas De alguna manera Te proyectaste ¿O cómo lo hace uno? Porque hay una vaina De instagramers Influenciadores Y todos dicen El camino Está No, a cada uno le toca A ver En su momento De niña Si recuerdo Como Imaginarme Como en escenarios Y cuando cantaba Frente al espejo O interpretaba Personajes Frente al espejo Me imaginaba Pero desde La niña soñando No desde Que existía La posibilidad La verdad Como que En mi cabecita Aterrizada De niña De ocho años Yo decía Mi sueño más grande Sería ser cantante Ser artista Poder subirme A un escenario Y cantar Lo que sea Que esté sintiendo En ese momento Pero siendo Aterrizada Las posibilidades Que teníamos En ese momento Exacto Sí, sí Un poco sinulas No de sobrevivir Sino de ser Un artista De ser reconocida Yo decía Voy a ser veterinaria Por eso tanta pasión Y tanto amor Por los animales Pero sí me imaginaba De hecho recuerdo Una historia muy bonita Yo entré Cuando empecé Creo que fue Sexto Sexto de bachillerato Yo terminé En el colegio público Que era un colegio Que había en el barrio Ok, eso ya es muy fuerte Pero En quinto de primaria Mi mamá Mis papás Tenían una papelería Y manejaban La papelería De muchos colegios Y uno de los colegios Que manejaban La rectora Me veía en las tardes Patinar Pues me conoció Y dijo ¿Por qué no metes A la niña al colegio? Mi mamá le dije Pues porque Doña Luz Mari Realmente nosotros No tenemos La capacidad De pagarle un colegio Semiprivado A la niña O sea Ella estuvo En el colegio Público Porque es la posibilidad Que tenemos hoy Y ella dice Métala que yo le doy Media beca Pague solo La mitad De lo que cuesta Y que era un colegio Semiprivado Y el resto Lo ponemos nosotros Pues es una beca Una media beca Para su hija ¿Yo por qué estaba diciendo esto? O por el tema De superación No, pero iba algo Con esto No, o sea ¿Qué ibas? Porque no me conozco La paloma La paloma Que se la comió Esa paloma Iba a ir Ay, ¿yo qué iba a decir Con esto? Me encanta Que es muy fan No sabemos Pero está divino todo Claro Entonces yo ¿Yo por qué Estaba contando esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo por qué Estaba contando esto? Ok Tú dijiste Déjenos concentrar Tú dijiste Como es una historia Muy linda Entonces iba patinando En mi familia Ah, ya No, 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 no La paloma Volvió La paloma La paloma La paloma No me la voy a comer Ya no la como Ya Lo de Como me visualizaba Cuando entré a ese colegio El psicólogo Del colegio Pues hacían Obviamente hacían Como una entrevista Con el estudiante A ver cómo Pues Cómo lo analizaban No sé El propósito de eso Imagino que era analizar Como el tipo de ser humano Que entraba al colegio Y me recuerdo Que él dijo Que hiciera un dibujo De mí Como yo me imaginaba Y yo No recuerdo el dibujo No recuerdo el momento Pero pasaron muchos años Pasó el primer reality Que yo hice en televisión Empezaron a pasar Cosas súper lindas Con mi carrera Hace muchos años Y el psicólogo Contactó a mi mamá Y le dice Cuando su hija Entró al colegio Este fue el dibujo Que ella hizo Yo tenía Once años Creo Y era Una niña Con público Con un micrófono Entonces de una u otra manera Independientemente De si lo iba a lograr o no Yo ya venía Lo venía manifestando Y Entonces siento que Aunque no tenía Las posibilidades Energéticamente Y emocionalmente Y lo que yo Yo todos los días Me levantaba a cantar Yo todos los días Me levantaba a actuar Yo todos los días Me levantaba a hacer Lo que me gustara Independientemente De hasta dónde iba a llegar Que siento que Eso es lo que al final O sea yo siento que Le dedicamos Un porcentaje muy alto De la vida al trabajo Muy alto Y siento que la gente Tiene que encontrar A qué le quiere realmente Dedicar ese alto porcentaje De la vida Porque la vida Es tan así Como de momentos Tan difíciles Y tan emocionantes Que solamente Son momentos difíciles Que son tan duros Que a veces A uno se le acaban las ganas Solamente volvés A agarrar como pantalones Y pararte Y decir yo sigo adelante Si estás haciendo Lo que te apasiona De lo contrario Es como que decís Este momento Está una mierda Y no estoy haciendo Lo que me gusta En cambio Si estás haciendo Lo que te gusta Es como que Este momento Está difícil Tengo raspada Toda la pierna Me va a salir Llaga Y el alcohol Sobre la llaga Pero no me importa Yo me aguanto Estar todo Porque yo estoy haciendo Lo que a mí Me apasiona Entonces Mira lo importante De este tipo De entrevistas Porque dicen No, entonces viene Me va a joder Me va a volver mierda Y cada cual Lleva la entrevista Como la quiera llevar ¿Sí me entiendes? Entonces no tiene que ser Todo el tiempo Ja, 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 ja ¿Sí? Pero también inspira Y eso es chévere Y eso es algo Que le he aprendido Mucho a los pobres Que ya no eres pobre Y por eso te invité Me dijeron No Pero mira que Siempre he sido millonaria Siempre he sido millonaria No, no vas a salir Con la caucarrada Millonaria de acá Y de mente No, ni mierda No voy a caer ahí No voy a caer en ese juego No, pero dilo Me gusta No, que hoy A ver Vos que naciste Desde este privilegio Marica, o sea Yo que nací En otras condiciones Y hoy tengo otras Les digo que Sí, el dinero Sí Sí te da comodidades Sí te permite Un montón de cosas Pero no tiene nada Que ver con la tranquilidad No tiene nada Que ver con la felicidad Y hoy Que puedo comparar mi vida Desde un antes Y un después Les digo que He sido siempre millonaria Porque he tenido Una familia unida Porque he tenido Una familia que me ha dado Un ejemplo increíble Y eso al final Es lo que ¿De qué te sirve Tener millones de pesos Y tener una vida feliz? Es que la felicidad La tranquilidad La paz mental Todas estas cosas Como que valen realmente oro No tienen nada que ver Con el dinero No, te quiero No tienen nada que ver No, esperen un segundo Y dejen la estupidez O sea Te quiero completamente ¿Por qué? No, porque A ver La vida se implata Imagínate Yo comiendo cucarachas O sea, no No, wow Y muy lindo Y te felicito Y wow Pero no O sea Ah Ahora ustedes Me quieren ver así Ah, bueno Malditas cucarachas De mierda Weón Es difícil Lo que dices Es bonito Es lindo Y era lo que te decía Haber tenido Como ya Ocho años De entrevistas De conocer Mucha gente Que viene De abajo De la semilla Creciendo De pronto Decir Estoy Estoy Triunfando Pero el éxito Lo ves de otra manera Y eso es lindo ¿No? No Me pone a pensar Muchas cosas Yo el éxito Lo veo en chico ¿Sí me entiendes? Claro, cada quien tiene Contextos diferentes Y cada quien ve la vida No, total O sea, mis papás se quiebran Y me joden la puta vida Bueno Ningún mal paridos Que hicieran mal Yo por ejemplo Pienso Yo por ejemplo Y mira que esto Lo pensaba mucho En la pandemia Y yo decía En la pandemia Que tantas Yo creo que todos Nos preguntamos ¿Qué va a pasar? Hablando de Hablando de esa parte económica Que para todos Sea mucho O sea poco Para todos es importante Porque pues Para comprar comida Así sean dos mil pesos Necesitamos para el pan No, pero espérate ¿Por qué? Así sean cien mil pesos Para el caviar Necesitamos los cien mil pesos Y en la pandemia Yo creo No sé si todos Pero yo me pregunté Muchas veces Wow Yo dejé De un día para otro De hacer shows O sea Mi Mi llavecita del dinero Si hablamos del dinero Hizo así Como para todos Y yo dije Wow ¿Qué hacemos? Pero no Espérate un segundo ¿Fuiste a hacer un helicóptero? ¿Fuiste a hacer un concierto En un helicóptero? Y yo dije Wow Patrocinado por otras personas Es que yo no Ojalá yo estuviera en el No tengo No Tú ibas a hacer un concierto Y para Colombia Botó plata O sea Es muy diferente Es muy diferente Pero estabas buscando La forma de llegarle Otra vez a la gente Te hacía mucha falta Claro Claro De hecho De ahí nace Esa De ahí nacen Esos shows virtuales Sí Es verdad De esas ganas De Y de mover un poquito La economía O sea Al final Si es necesario O sea Es que no decimos Que el dinero no es necesario Por supuesto que es necesario Que no lo es todo Que una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Pero digamos En ese momento Yo decía Dios mío Yo siempre suelo ser De las que plantea El peor escenario Entonces yo decía Bueno Esto deja de funcionar Se acaba el proyecto Grace Y se acaba el proyecto Mike Yo miraba a mi alrededor Y decía Gracias Porque yo sé Que tengo a Mike Tengo a mi familia Y si nos toca Ir a montar O sea Y no estoy desprestigiando nada Si nos toca ir A montar Un puesto de empanadas En la esquina Van a ser las más chimbas Con mi familia Con mi pareja Y va a ser increíble O sea Entonces eso me hacía sentir Tranquila y millonaria Como que yo decía Independientemente Si el dinero falta Lo que tengamos que hacer Lo vamos a hacer Pero en familia En equipo ¿Sí me entendés? Ahora es Es un emprendimiento Hay que subir a esa persona Ahora es Es hacer Es hacer un emprendimiento De empanadas Con 23 millones de seguidores No es cualquier emprendimiento ¿No? Ok, ok, ok Este Este Fondo blanco Fondo blanco, ¿no? Ah, fondo blanco Wow Yo estoy Como nada Ok, ok Ok, ok Mucha información Hay muy poco tiempo ¿Eh? Cheers Hablemos de algo Porque Te ves muy bien Agua, por favor Por favor Dije yo Agua imbécil Perdón Me acabo No, no, no Voy a decir eso Esto va a ver La barra de manteca Bueno No, porque si lo digo Me toca sacarlo Y después voy a evidenciar Lo que no quería Que se evidenciara O sáquelo Pues que Realmente hace calor Y yo Soy muy sudorosa Es decir O sea Si usted me pone la mano Aquí en este momento Humedito O sea ¿Me entiendes? Ah, pero estaba criticando Mi culo ¿Qué hemos sentado En esta silla? No, no, no Una hora y media ¿Qué esperamos? ¿Que tenga un ventilador En el culo? Usted lo tomó Como una crítica Pero yo no estaba criticando Yo estaba Describiendo Del culo Dije Está sudado Y ¿Cómo fue que dije? Caliente y sudado Pero eso no es crítica Eso es Describí El momento Caliente y Vaporoso O sea Tuvimos un momento Caliente y vaporoso Muchas gracias Ok Está sudoroso No sé cómo tomar Esta información Dios Ok Bueno Hay una información Después de Todo esto Cuando te quitas El blazer 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 Y marica Es Sales a los escenarios Y cuando te dan Muchos nervios Te echas pedos Y la banda ya sabe Ahora Yo siendo un man De la banda De Greicy Digo Amigos Me le fumé ese pedo A Greicy O sea No es cualquier pedo Es Es un pedo de Greicy No de Yeliana El de Yeliana Mata a la Hicueputa Ya 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 Porque trae paloma Y cucaracha Esa mierda Mata al que sea ¿Me entiendes? Pero es de Greicy Exacto En el escenario Está Greicy Greicy Eh Sí 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 O sea tú dices Chicos vamos Ustedes saben que La parte emocional Del ser humano Como que se Se manifiesta mucho En el En esta parte central Del cuerpo Que es como el estómago Por eso uno siente Las cosquillitas En el estómago Cuando siente algo Por alguien Por eso cuando hay nervios Uno siente que la da como Pedorrera Y a mí me da mucho eso O sea tú diste a Mike Y te cagaste O sea Ok Claro Y Y sí 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 Y yo soy A ver Pero mira que toda tu vida Va hacia allá Llevas 12 años Tratando de meterle El dedo a Mike Y él cierra las puertas Todo el vía punta Hacia el mismo lugar Y todo va hacia el Pops Exacto Ok Y yo soy Digamos que Siempre me da De hecho Antes de entrar acá Allá Afraja ¿Sí? Claro Dame un segundo Ya vuelvo Pero si después de 40 minutos O una hora Eso sigue ahí potente Ya estoy podrida Eso fue una yeliana Madre mía Ni un pase de perico Me ha vuelto así Vamos Esa es la realidad Compañero Esa es la calidad La solidez Ok Esa es la realidad Y claro Como tengo tantas cosas En mi cabeza En ese momento Que siempre se lo digo A la gente Que está como Cerca de mí Que es Mi road Que de hecho Está por aquí Me lo estrené Porque empezó a trabajar Con nosotros Hace no mucho tiempo Ok Y tenía que cantar Con cultura profética En el Movistar Arena Tenía muchos nervios Y tenía pues Evidentemente Mi pedorrera Y yo decía O me echo Este pedo ya Con mi gente De confianza O me lo echo Al lado De Willy De cultura profética No podía hacer eso allá Entonces yo Me lo eché Y yo siempre pido Disculpas Perdón Me echo un pedo Mis pedos son potentes Ok Pero yo prefiero echarlos Porque entonces Imagínese Uno pensando En cantar bien Pensando en los nervios Y pensando en apretar el rabo No suéltelo Y lo importante Aquí no me lo echaría Por ejemplo Pero sería lindo No, no, no Pero Sería un detalle Para el teatro Mira Así No Pues ya por la falda Sale Pero Si yo estoy ahí Por ejemplo Si estuviera ahí Entre la gente En la multitud Yo me lo echo Con confianza Porque si hay más de tres Cualquiera Pudo haber sido Pero aquí Acá Toca pensarlo un poquito más Pero igual Es que si te lo echas ahí Rebota contra la silla Y va hacia allá Pero no está grave Igual es un gran regalo Si quieres Bienvenida Mucha gente Vení Vení Ya que estamos hablando de esto Siempre que me tocan estos temas Porque a mí me encanta Hablar de peos Y de bollo Me encanta Pero es muy delicada Porque así como mucha gente Se lo toma tan chévere Ella Mucha gente se lo toma súper mal Y yo digo Pero ni que cagaran Ni que echaran peos Hay gente que se lo Yo creo que No sé si hay algún par aquí De personas que dicen Ella porque Como en vez de ser delicadita Se pone a hablar de esas cosas Pero es que a mí me encanta O sea Por ejemplo Hablar de la clase de bollos Me mata ¿Por qué no empezamos La entrevista por ahí? Me mata ¿Y cuál es la clase de bollos? Esto no lo puedes hablar En ningún programa normalmente Solo acá Exacto Entonces ¿Cuáles son las clases de bollos? El fantasma ¿Para usted cuál es el fantasma? No pues se desaparece El higueputa El que uno siente Que rá Salió todo Y uno Se levanta y no está Se limpia Y no hay nada Y uno dice Se desapareció Este higueputa Me violaron Me sacaron Toda la mierda Y no me di cuenta También llamadas Como la cagada perfecta Qué rico uno limpiarse Y que En cambio Esas cagadas Que uno se limpia Se limpia Saca más Y uno empieza Como a hundir Uno empieza a apretar No No deja De verse ahí Ya No sigamos Porque está ¿Por qué no empezamos Por la cagada? Ahora la gente va a decir Qué mierda Del programa Yo mira el final Malparido No porque Como estamos reflexivos Qué chévere Que realmente Para eso estamos También Pero descansé ¿Por qué no hablamos De eso? Sí Mira que con Anita Tuvimos Anita Y Anita también Habló del tema Esos temas rompen El hielo Sí Es el común De todo O sea Que levante la mano Pues aquí El que no No es Que la gente No va a cagar No hay nadie Aquí que no Bueno y entonces ¿Qué otra clase hay? Entonces está el fantasma Está el perfecto Y uno dice ¿Cómo lo dejo ir? Y uno le llora Y uno dice Semejante perfección Sale de este cuerpo Esa belleza La dice una geliana En forma de paloma ¿Qué más hay? No hay muchos Por ejemplo Hoy Ya que estamos Hablando de intimidades Cuente compañera Venga Hagamos una cosa Esto lo editan Para que no pongan todo Que quede entre nos Pero cuando saquen El programa Ustedes ponen Solo una cagada Porque yo voy a hablar Aquí de 20 Y van a decir No hablo de mierda Pero cómo No voy a poder Poner todas las cagadas De Gracie No mentira No 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 Hoy por ejemplo Tenía nervios No nervios Nervios Tranquilos Porque Llevo como una semana Muy suelta Y es de esas Que uno se sienta Y es como que Orinas Por Y cuando cae Salpica Ok No cualquier cagada Se da el lujo De tocar las nalgas De Gracie Así Y no estoy mintiendo No estoy diciendo Esto por Ay tan chistosa Ella Igual yo soy Tan abierta En ese sentido De cosas Que yo te hubiera Dicho como Perdón Perdón Necesito ir al baño Ya No me ha dado Estoy La mente es poderosa Apretaste La mente es poderosa Sí La mente es súper poderosa Me encanta porque Yo cuando tengo A veces tengo shows Y estoy como en estos días Así de Como de mucha soltura Y es como que El cuerpo y la mente Dice En este momento Tienes que estar perfecta Estoy perfecta Pero apenas terminemos Y allá en los aplausos Ra 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 Lo más Lo más espectacular De todo Es que se te oye lindo Viene el colombo argentino Y me habla de eso Y me vomito Gas ¿Qué otro tipo hay? No sé Proponemos uno Y yo te sigo De la corriente ¿Qué otro tipo? Ya hablamos del fantasma Que es esa que Tan, tan, tan Bueno, hay unos Que uno dice Coño O sea Uno ya dice Esto me va a matar Sí Sí, el negro de Whatsapp Es un huevón al lado Y uno dice Ok, chicos Perdí la virginidad anal Sí Puede pasar O sea Puede pasar Y uno dice Y que uno dice Lo suelto O lo devuelvo No No Que toca cortarlo No hay tiempo Entonces uno aprieta corta Y Pero ese es el que Aunque limpie Como si ya hay otro Detrás No para de untar No más No más No más Next Compañero Cambemos de tema Porque es que A mí esto me apasiona Tanto que si no No, a mí también Si no lo paras Si no lo frenas vos Yo voy a seguir Entonces Ey, ya Cálmate Ey, ve a cagar Ok, ok, ok Tengo que frenar esto Por fin Estábamos No, no, no Podemos cambiar Ya rompimos el hielo Ya podemos Marica, hora y media Ya se va a acabar ¿Ya está tan rápido? No Cuando usted quiera Lo que pasa es que Hay gente que se va En Transmilenio Y Transmilenio Ahora pregúntame Cuánto me importa Que le cierren Transmilenio Me vale huevo Pero la gente Estaba tan feliz Que se pega La caminadita ¿Sí o no? Entonces Estaba hermoso Ese tema Claro La cortada Es Y hay un punto En que uno dice Traiga pañitos Drácula Háblame del Drácula Eh Perdóname No he llegado A ese nivel Y no ¿No? No tengo por qué Llegar al Drácula ¿Drácula? ¿Drácula? Claro Tan rojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es ensalada De remolacha Marica ¿Por qué? ¿Por qué llegamos A esto Grace? Si no me frenan Compañeros Si no me frenan Continúa compañera Si no me frenan Chicos Sírvale Guariloque Por eso Por eso me dice La huevona Tanto tiempo Por venir acá Porque es que Yo me Me dejo ir ¿Y cuál es el problema? Tú a la final Decides Qué material Esto no pasa Con los políticos ¿Qué quieres que salga? Pero chévere También ver ese lado Gracias ¿Has pasado bien? La verdad Sin mierda Hay que pegar los temas ¿Tengo cara de qué? Que estás que te cagas Pero Tengo cara de que Que la ha pasado bien O que Bien Se la ha gozado Se la ha gozado Ha sido reflexiva Ha estado muy bien Variaíto Variaíto No Y cerrar contigo Ha sido muy chévere Porque Han sido Yo llevé A A Maica Hace siete años Al programa Ah Maica Estuvo aquí ¿Verdad? Marica Le llevé cabras Le llevé todo tipo de animales Semearon las putas cabras En todos lados Ovejas Se llevó pollitos Hoy íbamos a traer pollitos Y nos Solo le vendemos cien Y yo dije ¿Qué hago con Todo eso? Gracias por decidir que no No Los iba a regalar No, no, no Pero sigamos en las cagas Eh ¿Cuál más hay? Te voy a sacar un segundo Para que sea reflexivo Y volvemos a las cagas Pero sí me interesa eso Que lo tenía antes En la cabeza Y te acuerdas Ese primer programa Cuando te llaman Después de esa vida de mierda Que llevabas Diciendo que eres millonaria Millonaria en familia Y todas esas cacorradas Que dicen Cuando se es pobre Te llamaron Y te dijeron Gracie Vamos a hacer un programa contigo ¿Cuál fue? ¿Un casting? ¿O algo que pasaste? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí Lo primero Que yo hice Pues a nivel de De imagen Y que me reconocieran Fue un reality show En el 2006 Que te dijeron que no Me dijeron que no Entre tantos niños Pues al final Hay un punto En el que Aunque alguien sea Medianamente bueno Pues toca decirles que no Porque pues hay un cupo En fin En ese momento Me dijeron que no Al año siguiente 2007 Vuelve a llegar Factor XS Los comerciales No de televisión En la casita Con la familia Factor XS Factor XS Ta 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 Es el momento Para que te presentes De tu ciudad Cali Pa 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 Yo realmente Ya me había desconectado Porque en mi cabecita De niña Yo decía Ya fui Ya una vez me dijeron Que no Yo creo que ya Me vuelven a ver Y me dicen Ya te dijimos que no O sea ya 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 Yo no quería ir Pero mis amiguitas Me insistieron Mi hermana Me insistió Mi hermana Me insistió Había que llenar Un formulario Llenaron todos El formulario Por mí Hicieron la fila Por mí Y me fueron Como animando Animando Me presenté Y gracias a que Tomé la decisión De presentarme Gracias a que Mis amigas Y mi hermana En ese momento Llenó el formulario Formulario Por mí Me presenté Y en esa segunda oportunidad Fue el sí Pasé en el programa Empecé a hacer el reality Éramos 15 participantes Yo salí como De sexta Séptima Porque empezaron A sacar como De a dos participantes Y ese fue Mi trampolín La verdad O sea Después de ese reality Empezaron a pasar Cosas súper lindas Salió esta oportunidad De actuar Que me permitió Por 10 años De mi vida Actuar Me enamoré De la actuación Y creo que Mi trampolín fue eso O sea Seguramente Si no hubiera aparecido Esa oportunidad De mi vida Hubiera encontrado Otra manera Y otro rumbo Para dedicarme Como al arte Pero en mi vida Y en lo que hoy Es una realidad Pues Ese fue Mi Mi Como mi Mi trampolín Ese reality Show Ahora eres mamá Ahora soy mamá Ay Ay ya No lo veías venir Porque además Eran muchos chistes Que le hiciste a Mike Como estoy esperando Pero era pura mierda Entonces ya después No te creyeron Malparidad Deja la vuelta Muchas veces Le hice bromas Como que me encantaba Como que muchas veces Que tenía retraso Porque pues A veces hormonalmente Como que nos descontrolamos Y se nos La regla se nos Corre un poquito Y pues obviamente Lo primero que uno piensa Es Dios mío Que está pasando Tan prueba de embarazo Salía negativa Pero yo Intencionalmente Yo fui de las que Abría la prueba Le hacía la segunda raya Volvía y la tapaba Y le decía Estoy embarazada Y todos No puede ser Algunos lloraban Otros quedaban Como no ¿Qué vamos a hacer? Se pasmó ¿O no? Sí Les hice tantas veces Esta broma Que cuando fue Verdad Me pasó La del pastorcillo mentiroso Y es que Pues nadie Me creía Esto pasó en Madrid Estábamos haciendo Un reality show Al que me invitaron La Voz España Con Alejandro Sanz Él era el coach Y yo era como La asesora vocal Me empecé a sentir Súper mal Súper mal Súper maluca Súper mariada Yo amo El zumo de naranja Como los cítricos Me encanta Me encanta el zumo de naranja El zumo de mandarina Me encanta un croissant Pero justo eso Que tanto me gustaba No sé Como que lo probaba Y yo decía Debe ser el cambio de horario Debe ser el jet lag Y dije Esto es lo que me tiene Como tan rara Tan rara Pero ya llevaba Tantos días así Que yo dije Vení Esto está como raro Y dije Hagámonos una prueba de embarazo Como en las ocasiones anteriores Me hice la prueba de embarazo Eso ni había caído El goteo Ahí Dos rayas Desde el olor Embarazo Eres suave Eres suave ¿No? Papi Embarazo Perro Compañeros En ese momento En ese momento me bloqueé Porque era tanto el bloqueo Que se me olvidó Si una era positivo O negativo No me acordaba Yo grité desde el baño Recuerdo Le dije Venga Como es que Dos es que Y uno es que Dos es negativo Uno es positivo Dos rayas Yo dije Perro Compañeros ¿Qué? Salí No estaba Mike En ese momento Mike estaba en Colombia Estaba ahí con el equipo de trabajo Les mostré Salí como con la prueba Sin mostrarla pues Y les dije Estoy embarazada Y todos Ah Ah Otra broma más Otra broma más Hasta que me sintieron Como la energía Que evidentemente Era como de No, no, no No es una broma Mis ojos estaban aguados Les volteé la prueba Ya como que Ni siquiera fue por la prueba Porque ya les había hecho Como la broma De pintar la segunda raya Pero sintieron tanto mi energía Que Que ya Llegó ese momento Yo cuando empecé con Mike No queríamos tener hijos Era algo que teníamos en común Pero Pasaron los años Pasaron los años De conocernos De De conversar Y Pues las conversaciones Evolucionan Empezamos de repente De un día No sé en qué momento De repente hablábamos Que cómo sería un hijo De los dos Ya estábamos hablando De hijos Kai no fue Específicamente planeado Pero sí Hacía parte De nuestras conversaciones Desde hace un par de años atrás Pero si llegó como Kai significa océano Ok Y hacen kitesurf Hacen kitesurf Mike hace kitesurf Se llama Kai Y creo que le pusimos El nombre perfecto Porque cuando entré En la maternidad Entendí que La maternidad Es un océano De emociones De aprendizajes De miedos De preguntas De cosas hermosas Y dije Kai tiene el nombre perfecto Pero siempre pasan Los artistas Esas cosas Como unos nombres Juanes Luna J Balvin Río Maluma París Y Maluma sale y dice Pues fue porque Lo tuvimos en París Si el mundo Porque lo hicimos Claro Si el mundo Se torna eso Yo empecé a leer Un poco los comentarios De lo de Maluma Y hubo gente Que decía Yo me llamo Choachí Porque mi familia Me tuvo Choachí Y se empieza Un mundo Inagotable Esta mierda Por favor No los pongan Como moda Porque la cagamos Imagínate Choachí Río Frío ¿Qué tal? Ahí va Soacha O sea No, imagínate Esa mierda Ahí va Chía Sí, sí Heavy ¿No? Sí Pero Kai 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 es de las cosas Más hermosas Que me ha pasado Kai 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 Egret Rendón Muy bien Es de las cosas Más lindas Siento que La maternidad Es súper A ver Seguramente Si sentas aquí A otra mamá Y te habla La maternidad Todas te van a contar Historias diferentes Yo te puedo decir Que la maternidad Es súper Retadora Siento que Y me encanta Porque siento que Lo que te reta Te permite crecer Te permite Demostrarte a vos mismo Como de lo que sos capaz Entonces me ha encantado La maternidad Porque es súper Retadora Sobre todo Porque A ver Quiero aclarar Que está hablando Gracie Yeliana Rendón Ceballos Porque seguramente Otra mamá Que de repente El sueño más grande De su vida O el sueño número uno En su lista de sueños Era ser mamá Cuando nace su hijo Pues está viviendo Su gran sueño Yo no quería ser mamá Años atrás Empezamos a conversar Sobre la maternidad Y el tema De ser padres Pero más como Por la curiosidad De ¿Cómo será ese ser Único Irrepetible En el mundo Que viene de vos Y de mí Que nos juntamos Para hacer un equipo ¿Cómo será ese reto De educar Un ser humano? De ahí nace Como esa Esa curiosidad Por ser madre Y padre Pero Claro Cuando nace Kai Está Gracie La que nunca Su sueño número uno Ser mamá Y es como Ok Ahora soy madre Lo vivo de una manera Muy especial Con muchísimo aprendizaje Amo ser madre Pero en mi lista De sueños Y de propósitos Hay un montón De cosas Y cuando un hijo Nace El tiempo Es una locura El tiempo Es una locura Además que inevitablemente Y por naturaleza Nace un hijo Y se pone En número uno En la lista Lo primero Hoy en mi vida Es Kai De ahí para abajo Mire a ver si le alcanza Para ser cantante Mire a ver si le alcanza Para cumplir sus sueños Mire a ver si le alcanza Que hoy digo Tengo el privilegio De contar con mis padres Tengo el privilegio De contar con Mike Tengo el privilegio De que amo tanto Lo que hago Que busco La manera De seguirlo construyendo Pero vuelvo Y digo algo Que dije al principio Y es que Yo no sé Cómo hay mamás Que lo hacen solas No sé Gracias Gracias por venir Gracias por estar acá Espero que hayas disfrutado Mucho Pero por qué Oye sí Hay una vaina Que todo el mundo Se pregunta Por qué La bailada es Ah Porque esa Arrechada La bailada Te estás cagando Cuando grabas Todo el mundo Se lo pregúntese Ay no Me encanta bailar O sea Yo no soy Ni la más experta Nunca he estudiado El baile Ya Deja el lesbianismo Te calmas también Te calmas Maldita sea Marica Van a quemar El teatro No Mira con respecto Al baile Siento que La gente Cuando baila Es feliz O sea El bailar Es un acto Como de De libertad De sentirte libre Y que no No importa Si bailas bien O bailas O bailas Más O bail Mal Ay Cheers Yo también estoy Super prendo No pero Guaro Estamos en Colombia Sí pero Hay ron colombiano O sea Bueno es verdad Es verdad pero pues Como los invitados Son los que se tienen Que sentir bien Entonces compañero Ok Compañera de lucha Por ese bollo Porque logré hacer bollo Porque estoy Líquida No pero ya estás Sí sí ya ya Vamos mejorando Y mira que fue Una entrevista linda Todo el mundo Espera Ay se la va a montar No no Hay historias ¿Qué pasa compañera? No Quería darte la manito No hay que cuidar A la gente Sí o no No Entonces tengo que Cogerla Ey usted Usted No Todo bien Tú cuentas tu historia Yo me pego a ella Es verdad Y entonces Eh nada Que yo bailo Si baila usted Ok No sé bailar ¿No? No importa Es que no se trata De saber bailar Se trata de disfrutar La música Pero bailar es miedo ¿Por qué? No sé O sea como que uno va A rumbear O lo que sea Y uno ve a la en Britney Y está ahí Y uno dice Ok me la llevo Y uno da sus pasos Uno da sus pasos Y a sus vainas Pero Ok O sea como que uno diga La voy a romper bailando No sé No sé Es que es porque Estás como Susgado Estás pensando En lo que la gente ve Desde afuera Y lo importante Es lo que vos sentís Desde adentro Es como no me importa Si solo hago así El pedo Pero si lo estoy disfrutando Claro pero mírate Mírate como Como lo sientes Entonces yo lo muevo así Y digo Bien Está cool No como que putas Si me entiendes Flow Tipo breakdance Ahí tras 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 Ok Y acá Tin Ven acá Y me lo dices En la fucking cara ¿Quieres que baile? Ok Comañero Ay Ya esto se acabó Ya esto se para Ah se para mierda Entonces ¿Cómo es? No pero salsita Algo como salterito Pero usted Usted no me No me hace esta Hágame esta ¿Cuál? 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 Esto acá Ok Ok Tal Acá Y acá Vamos a ver O sea Yo soy la vieja No soy Mike No soy Mike Fuerte el aplauso A Gracie Renaud Que estuvo con nosotros Gracias Eso es muy jodido Algo que quieras decir Para cerrar 15 de marzo En el Movistar Arena Pa' más canciones ¿Qué vas a tener En el Movistar Arena? No solamente va a estar Gracie Va a estar también Yeliana Que de pronto muchos Hay bipolaridad ¿No? No, no, no ¿Son dos personajes? Dos contrastes Dos personajes En el escenario Casi que van a haber Dos shows en uno Así que Si ese día Alguno de ustedes Que está aquí No tiene nada para hacer 15 de marzo Revisen su calendario Si no tiene nada para hacer Nos vemos en el Movistar Arena Después de muchos años En el escenario Así que ahí los espero Pa' que disfrutemos Pa' que cantemos Pa' que conozcan Estas dos historias A Yeliana Y a Gracie Y ahí los espero De a poco De a poco Bueno a todos ustedes Muchas gracias Ya saben 15 de marzo En el Movistar Arena A la gran Gracie Yeliana Rendón Dos shows en uno Marica O sea esto va a ser Una locura Muchos invitados también Un show único Y gracias por estar acá A vos por la invitación Espero que lo hayas disfrutado Yo lo disfruté Yo también mucho Compañera Admiración Fuerte el aplauso A Gracie Rendón Que estuvo con nosotros Os vemos Dentro de 8 días Chaldas Inmundas ¡P Tigay! ¡Pay! ¡P fluentas! ¡P숙ito Huele ¡P foil! ¡Pailao ¡Poyazo el balón de la kim Hasél